Finalmente tenemos The Boys temporada 2 disponible para ver en Amazon Prime y hoy quiero comentarte mi opinión con respecto a los tres primeros capítulos de la misma Esto es Movie Addiction Pty También quiero invitarte a mi canal de Twitch donde estoy haciendo directos todas las semanas Sin duda The Boys fue una de las grandes revelaciones del año pasado Fue el año pasado, sí, el año pasado junto con The Mandalorian La verdad es que yo estoy súper emocionada con la calidad de series que se nos está dando Acabo casualmente de grabar mi reacción a una serie nueva que va a salir en Netflix Y la verdad es que, wow, estoy impresionada, estoy impresionada con la calidad de televisión que estamos viendo hoy en día Y que al parecer a medida que va pasando el tiempo y los días y los meses y los años El streaming service se va volviendo más importante, más relevante Y están poniéndole como que mucho empeño a las cosas, ¿no? Pero bueno, The Boys para mí ha sido una revelación porque siguiendo un poquito esa línea de Watchmen Es una serie que obviamente está basada, como todos sabemos Por aquí les voy a dar mi review de la primera temporada Es una serie que está basada en un cómic Pero que en vez de ponernos estos superhéroes de que es súper buena gente Hay la esperanza y el asunto Son superhéroes Está más como expuesto a la realidad O qué pasaría si los superhéroes existieran en la vida real Y si realmente fueran buenos o malos, ¿no? Entonces acá los ponen como que realmente no fueran tan buenos que digamos Quizás no todos, quizás hay uno que otro que sí sea bueno Pero en efecto Uno de los principales, el que podríamos llamar el Superman de la historia Es una porquería, ¿no? Entonces es muy interesante explorar este asunto Y es muy refrescante saber que hay este tipo de cómics también Yo no conocía el cómic, honestamente De hecho le dije a Daphne en estos días que lo compráramos Porque me gustaría leerlo Porque estaba escuchando que había unos twists más adelante Que pasaban con ciertos personajes Pero bueno, vamos a hablar de los primeros tres capítulos Para mí han sido fenomenales Ha empezado súper bien esta temporada Creo que viene más fuerte que la anterior Y ojo, por lo que he estado viendo e investigando No es tan fuerte como el cómic a las finales Porque veo mucha gente diciendo que no Que mucha explotada de la cabeza Que mucho de esto Pero a las finales el cómic es peor Me gusta mucho que haya metido este nuevo personaje Storefront Que por cierto, es un personaje que era masculino O es masculino en el cómic Pero lo cambiaron a mujer Y estaba escuchando una entrevista al creador Donde él decía que decidieron hacer este cambio De este personaje a mujer Porque querían poner a un personaje Que realmente amenazara el ego de Homelander Obviamente si tú le pones a él o a un hombre Está bien, va a pelear, va a sentirse amenazado Esto es lo que tú quieras Pero es peor si él siente que hay una mujer Que está tratando de quitarle su lugar Y esto es lo que hemos estado viendo con este personaje En los dos primeros capítulos de hecho Solamente habían como unos tips De cómo supuestamente era ella De que supuestamente le valía todo De que la man es súper pro abierta Que la tipa es, no sé, pues que ¿No? Pero a las finales en el tercer capítulo Te das cuenta de que la man La man mean business Es como la tipa está loca Y la tipa es peor Y me gusta todo este paralelismo Que hay entre la obra de Zack Snyder Y esto Mucha gente dice que se están burlando De Zack Snyder o algo así Yo no lo veo como una burla Yo lo veo como una simple referencia A la obra de él Lo veo hasta como un homenaje Porque de hecho en el postre donde decía Diz que Dawn of the Seven Se ve como si fuera el postre de Man of Steel Los mismos colores Hablan de Hans Zimmer Todas estas cosas son elementos De nuestras películas de superhéroes Hoy en día, bueno, más del DCU Que de Marvel Pero sin duda Si ellos hacen homenaje a eso O si hacen bulla de eso Es porque realmente Eso da para hablar, ¿no? Todo lo que es alrededor de Snyder, ¿no? Si hay ciertas referencias a los superhéroes de Marvel Por lo menos hay una referencia que pude captar Que es la del ciego Obviamente la referencia a Daredevil Lamentablemente Homelander Pues hizo lo que hizo, ¿no? Pero sí Una de las cosas que me gusta mucho de esta temporada Y es que me pude dar cuenta Porque no estaba tan segura hasta ahora De si el hijo de Homelander iba a ser bueno o malo Pero de hecho ya Nos está quedando un poquito claro De que el tipo, al parecer Fue buen criado Y no va a ser tan malo O no va a ser malo como el papá Y creo que es importante Que sea así Porque obviamente no conozco el cómic Pero podría convertirse en una amenaza real Para el mismo Homelander, ¿no? Porque una de las cosas que siempre me pregunto Y siempre me digo es Conchule, pero yo quiero ver Superhéroes superpoderosos Pero buenos, ¿no? Entonces, obviamente Siento de que están expandiendo el universo Porque están metiendo más subs Como les llaman ellos Así que nos queda ver Que Cómo se va a ir Dando Estos siguientes Capítulos que van a venir Hay ciertas cosas Vuelvo, repito En el cómic Cosas que cambian Gente que se convierte en sub Y todas estas cosas Así que sería interesante Ver si en la serie Hacen esto, ¿no? Pero también hay cosas Bien, pero bien horribles Que pasan en la serie Que me di cuenta Antes de ayer Que pasan en la serie En el cómic Que yo me quedé Con Black Noir Es relacionado con Black Noir Y Huey Es horrible Y no lo voy a mencionar acá Porque no se los voy a espolear Obviamente Pasa en el cómic Pero no sé si va a pasar en la serie Pero bueno A mí Les quería comentar Que a mí me ha gustado Estos tres primeros capítulos Me ha parecido excelente Creo que ha empezado Con un buen tono Básicamente Empieza donde terminó La temporada anterior Butcher no estaba por ahí Apareció después Y Ya se Se sacó Al mundo La verdadera Lo que había estado haciendo La compañía Vaughn Con el Compón vino Y esto me parece Súper cool Porque hay que ver Cuáles son las repercusiones Y consecuencias de esto Y a las finales En qué va a terminar todo esto En fin mis amigos Si no han visto The Boys De verdad les recomiendo Que vayan a ver The Boys Contraten a Amazon Prime Y ahí pueden ver La primera y la segunda temporada Sin problema Y Estoy segura que les va a gustar Porque A pesar de que es de superhéroes Y que de repente Mucha gente dice Que está saturado Esto es algo diferente Es algo totalmente diferente Es como estilo así Snatch Así estilo de estas películas Así de De gentleman Así Como estilos así locas Así Pero es bien cool Es bien cool Así que de verdad se las recomiendo Mis amigos Si te gustó este video Por favor regálame un like Recuerda suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube te dice Cuando tengo un nuevo video Y también recuerda Seguirme en mis redes sociales Y en mi canal de Twitch Donde estoy haciendo directos Todas las semanas En fin mis amigos Como siempre te digo Nos vemos en el cine ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!